Un joven menor de edad ha muerto tras ser apuñalado en el transcurso de una reyerta entre grupos neonazis y antifascistas. No votamos que nos pisen ni que rompan la verdad, se acabó el tiempo de espera, es la hora de actuar. Nos veremos en las calles, vuestra sangre escupiréis, botellas de gasolina están a las que os merecéis. ¡Ey! 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 ¡Anti nazis! ¡Siempre! ¡Levántate! ¡Dure que a la acción! ¡Ey! 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 ¡Anti nazis! ¡Siempre! ¡Levántate! ¡No les es opción! ¡Keón! 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 ser juzgados, los dejan manifestarse, hasta en barrios multiculturales, y la puta policía defiende sus estandartes. ¡Eh! 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 ¡Antinazis! ¡Siempre! ¡Revástate! ¡Y únete a la nación. ¡Eh! 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 ¡Andinazis! ¡Siempre! ¡Diviéntete! ¡Nadien es desonción! ¡Ez! ¡Eh! 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 ¡Aninazis! ¡Sharpy! ¡Levantenize! ¡Zal bean! ¡Eh! ¡Y vééstale! ¡Ez! ¡Arrenspárense! ¡Símpre! ¡Eh! 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 ¡Aninazis! ¡Siempre! ¡Ey! ¡Vivántate y unirte a la acción! ¡Eh, eh, 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 ante nace! ¡Diviéntete! ¡No eres de sanción! Hace ya bastantes años que termino el tercer range y unos cuantos gilipollas no lo pueden comprender si ellos te ven por la calle no se lo van a pensar piensa siempre en esto cuando vayas a actuar ¡Eh, eh, eh, ante nace! ¡Levántate y unirte a la acción! ¡Eh, eh, eh, ante nace! ¡Diviéntete y reviéntalos! ¡Espera! ¡Aисpera, quitados! ¡Alarrän, simple y me cago en Dios! ¡Gracias!